Carlos Parra y Lilian Griego se conocieron en 2014 y aunque en un inicio la joven se mostraba renuente a continuar saliendo con el cantante, finalmente iniciaron su romance que quedó plasmado en el canal de Lilian. Fue en febrero del 2020 cuando Carlos le declaró su amor con una canción de nombre Por Verte Feliz, que se suma a otros populares videos de la pareja en conjunto como Somos Novios, Digo que sí a todo por 24 horas con Carlos e hice una fiesta sorpresa para Carlos. En esta misma plataforma ambos expresaban lo enamorados que estaban e incluso parecían que tenían planes de casarse, pues en Instagram publicaron una fotografía donde a pesar de que no mencionaron que estaban comprometidos, Lilian Griego presumió un anillo que utilizó en el dedo anular de la mano izquierda, como si fuera de compromiso. Aparentemente la parejita quería llegar al altar y muchos fanáticos se quedaron con las ganas de ver a Lilian Griego vestida de blanco, sin embargo no quedó la duda de que el influencer amó con todas sus fuerzas al cantante de los parras, con quien tenía planeado casarse, vivir juntos y hasta formar una familia. Pero por algo pasan las cosas y deseamos completamente que Lilian regrese a las redes sociales y la paz pueda tocar su corazón tras el fallecimiento de su novio. Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.